Hola, me llamo Adri y aquí estoy hoy con mi vaso de Gryffindor bebiendo un poco de zumo de calabaza. ¡Ah! Buenísimo. Parece una promo esto, pero no. Pero sí que es relevante que esté bebiendo en mi vaso de Gryffindor, porque hoy vengo a cuestionarme en toda mi personalidad, toda la verdad y toda mi identidad. Hola, me llamo Adri y por quien no me conozca y me acaba de conocer, soy un fanático loco de Harry Potter. Sí que es verdad que en general en mis vídeos en YouTube, en mi contenido, no hago muchos vídeos de Harry Potter, de hecho no suelo hacer contenido de Harry Potter, entonces, pero hoy he pensado, me da igual, estoy haciendo, el canal está cambiando un poco y ya no voy a pensar en si lo que voy a hacer lo va a ver alguien o no, porque igualmente si haga lo que haga no lo va a ver nadie ya mi canal, entonces. Entonces digo, pues voy a hacer lo que me apetece y lo que me dé la gana, entonces es lo que vengo a hacer hoy, así que si no te interesa Harry Potter lo siento. Pero el vídeo va a ser divertido igual, porque aparte de usar Harry Potter lo que voy a hacer es cuestionar mi identidad y decir, igual no soy quien pensaba que era durante esos últimos 22 años. Yo toda mi vida me he pensado que era un Gryffindor, no sé, era como algo interno a mí, digo, yo soy Gryffindor, luego me registré en Pottermore, hice el test de Pottermore súper nervioso y efectivamente me salió que soy Gryffindor. Pero últimamente lo he estado pensando mucho y digo, ¿realmente soy Gryffindor? El valor, la osadía, la valentía, el espíritu, la caballerosidad, bueno en inglés quedan mejor estos conceptos, pero bueno, se entiende un poco, ¿no? Que es como una persona valiente al final, ¿no? Un Gryffindor es valiente, tiene coraje, tiene valor, tiene las agallas de hacer cosas. Y yo me estaba pensando, jamás fui eso. En el vídeo de hoy vengo a hacer de nuevo el test de Pottermore, pero como el test de Pottermore tiene muchas preguntas y cada vez que lo haces te salen unas pocas, y quiero que haya más contraste, quiero que sea un estudio bien hecho, voy a hacerlo tres veces, para que no haya fallo. Así que si realmente mis sospechas son ciertas de que en verdad no soy un Gryffindor, no sé qué haré con este vaso. Uff, estoy nervioso, ¿eh? Bueno, es en inglés, pero vamos a ir traduciendo por quien no. ¿Bosque o río? Bosque. Bosque. Joder, empezamos bien, una que solo hay dos opciones, que hay algunas que tienen como 70. Bosque. ¿Cuál de esas te gustaría más estudiar? ¿Centauros? Goblins, que los goblins son duendes, creo, los duendes de gringo son los goblins. Mere people, gente del agua, los fantasmas, los vampiros, los hombres lobo o los trolls. Los hombres lobo igual, porque al final es gente normal, solo que tienen la maldición del hombre lobo, entonces es interesante, y por qué la mayoría se aíslan y crean su gueto, ¿no? De hombres lobo. Es interesante, sería haciendo un comentar sobre un gueto. Fantasmas. Hombre, el fantasma es también muy interesante, ¿por qué algunos muertos se desarrollan en fantasmas y otros no? Bueno, en todo esto estamos obviamente en el Wizarding World de Harry Potter, en el mundo mágico. Creo que voy a decir fantasmas, es muy interesante el tema de los fantasmas. Un troll se ha puesto furioso en el texto del director, en Hogwarts. Está a punto de destruir varios objetos que no se pueden reemplazar y reemplazables y tesoros. Está a punto de destruir un montón de cosas súper valiosas. ¿En qué orden rescatarías estos objetos del troll? La primera opción es, bueno, lo primero sería una cura para boxes como, por lo que he mirado, como una infección, una infestación de dragón. La cura para una infestación de dragón. ¿Una plaga de dragón? Bueno, no sé si se refiere para los dragones o para algo que te infecta a un dragón, pero bueno, más o menos. Luego, los récords en plan. Todo el historial de todos los alumnos de mil años. Y por último, un libro muy antiguo, escrito a mano de runas antiguas, de extrañas, runas extrañas. Luego, cambia el orden pero solo sus mismos objetos. Pues yo creo que en la primera, en ese orden. Primero, la cura, luego los historiales de mil años y luego el libro ese. ¿Cómo te gustaría ser recordado para la historia? ¿Como el sabio, el bueno, el gran o el valiente? Vale, el valiente no. El gran... No tengo tanta ambición de grandeza. Y el sabio, o el sabio o el bueno. Voy a decir el bueno, que me recuerde como buena persona. Verás que voy a salir Hufflepuff. Es que lo estoy viendo. No me estoy centrando para ir a ninguna casa en concreto. Estoy respondiendo sinceramente, pero es que verás tú. A veces lo he ido como intuyendo. Pero también podría ser un poco Ravenclaw. Es que ahora estoy un poco... Es tarde por la noche. Caminas por una calle y escuchas un peculiar llanto de lo que parece ser como un grito, un llanto, un algo, un ruido que parece venir de algo mágico. ¿Qué haces? Proceder con cautela, con una mano en la varita y un ojo ahí para... ¿Qué pueda pasar? Sacar la varita y descubrir cuál es la fuente del ruido. Sacar tu varita y quedarte como en el sitio. It's on your ground. Creo que es como quedarte... Mantenerse firme. O adentrarse en plan en las sombras. A ver qué pasa. Y estar mentalmente preparado todos los hechizos defensivos y ofensivos posibles por si pasa algo. Ese creo que no. O sí. Yo soy muy de... Bueno, venga, voy para allá porque tengo que seguir. Pero me preparo mentalmente para todo lo que pueda pasar. Sacar la varita para ver de dónde viene, no, tampoco. Si puedo pasar sin saber de dónde viene y ya me puedo ir, no. Pero sí, con cautela... O también este. No, pero no pasaría con cautela sin estar pensando cómo podría defenderme si pasara algo. Así que va a ser esta. Cuatro cajas están delante tuyo. ¿Cuál intentas abrir? Encima aquí el vocabulario en inglés, pero a ver, lo intento. Entonces, small, turtle, shell, box. La pequeña así como de... Bueno, aquí te ponen los dibujos. Supongo que son estas cuatro las representaciones. Creo que es esta. La pequeñita así con tal... Con oro por aquí. Y dentro hay una criatura que parece estar como... Una así negra, con una llave y un candado de plata. Con una runa marcada ahí misteriosa. Que sabes que es la marca de Merlín. La de la criatura creo que la descarto porque qué miedo a saber qué criatura es. No. Puede ser la de la misteriosa marca de Merlín con llave. La ordenamentada esta de oro. Que pone que dentro hay conocimiento secreto, pero también una gran tentación. O sea, que es un poco peligrosa. Vale, y una más pequeña que dice que solo se abre para los que realmente valen la pena. Esa no, porque soy muy inseguro y si no se me abre será que no valgo la pena y ya me indiré en mí mismo. Creo que va a ser la de la marca de Merlín. Si fueras a Hogwarts, ¿cuál sería tu mascota? Vale. Aquí hay como siete tipos de gatos y no sé cuál es cada uno. Así que voy a coger el Google Imágenes. Porque no sé, Tabby Cat, no sé cuál es. Tabby Cat, es uno así como gris. Ah, estos son monos. Pero, a ver, el gato... Uf, un siamés. Ay, un siamés. De momento un siamés. Ay, pero los ginger... No, un ginger, un ginger. Cada vez me estoy cazando con el siguiente. No, un ginger. Black Cat. Ay, por Ulises. El ginger me gusta mucho, es muy mono. Pero voy a tener que ser un gato negro. Izquierda, derecha. Siempre izquierda. ¡Ah! ¿Saddenly soy Ravenclaw? Vamos a hacerlo otra vez. Hay que hacerlo dos veces más. Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Aquí no ha pasado nada. Vamos a ver. Dawn or Dusk. Ya claro, el alba... Alba o no... No, el anochecer. Dusk. Vale, un compañero de clase ha copiado, ha hecho trampas, ha usado una pluma mágica para sus exámenes y él es el primero de la clase dejándome a mí el segundo de la clase en encantamientos. Y el profesor Quirrell me aparta y me dice, tu compañero fulanito realmente ha hecho trampas, por favor, dime la verdad. ¿Qué hago? Uf. A ver, mentir y decir que no lo sé, pero esperar que alguien se lo diga. En plan, no soy yo el chivato, pero ojalá se entere el profe, ¿no? Hombre, eso es bastante... sería un poco bastante. Decirle a Flitwick que debería preguntarle a él, al que se supone que sospecha que ha... que ha hecho trampas. Pero también decirle a mi compañero que si no le dicen la verdad se la diré yo. Decirle la verdad al profesor Flitwick y que le pillen. Ah, pero estamos en la misma casa, por lo tanto si él pierde puntos también la pierde mi casa. Mmm, pues entonces no. Ah, no, vale, no, no. Que yo pierdo los puntos, pero también se gana. O sea que nos quedamos neutros de puntos. No perdemos puntos ni ganamos puntos. Porque yo ganaré puntos por haberme chivado. No esperaría que Flitwick me lo diga y si lo sé, se lo diría directamente. Creo que va a ser la primera decirle que no lo sé, no me quiero meter en problemas, que no quiero chivarme, pero ojalá se lo diga a otra persona. Soy un poco cobarde. O sea, ¿veis cómo no puedo ser Gryffindor? Ah, para qué me salga de Gryffindor. Si pudieras tener cualquier poder, a ver, leer las mentes, invisibilidad, creo que va a ser invisibilidad. ¿Súper fuerza? No. ¿Hablar con los animales? ¿Cambiar el pasado? Uff, ese pasa que es muy complicado ese, así que me explotaría la cabeza, aunque tuviera ese poder. ¿Y la de cambiar mi apariencia? A mí, parecer. No, creo que va a ser la de invisibilidad, porque a veces me gustaría ser invisible y no lo soy. ¿Cuál de estas cosas odiarías más que te llamaran? ¿Ordinario? ¿Ignorante? ¿Cobarde? No, cobarde no porque lo soy. ¿Egoísta? A veces lo soy un poco. ¿Ignorante o cobarde? O sea, ¿ordinario? ¿Ordinario? Mira, pues si soy ordinario, mala suerte. Igual ignorante. Pero también soy ignorante. Es que lo soy todo. Igual me dolería más que me llamaran egoísta, porque a veces un poco egoísta hay que ser, pero a veces de bueno soy tonto y soy poco egoísta, así que vea. ¿Hay cuatro cálices delante de ti? ¿De cuál bebes? Ah, este. El líquido negro misterioso que parece tinta y que tiene unos humos que te hacen ver cosas raras. Yo quiero pasármelo bien. A mí otra vez el de las mascotas, quiero un gato negro. Hostia. ¿Cara o cruz? ¿Cara? ¿O cruz? ¿Para qué? Es que esto... Cruz, cruz. Cruz. Soy un rebelde. Ahora soy Hufflepuff. Es que a ver. Voy a hacer una tercera vez para desempatar, pero si me sale una diferente... Si me sale Gryffindor, me quedaré con Gryffindor. Si me sale una de estas dos, pues me quedaré con esa, porque ahora mismo ha salido Hufflepuff y Rebecklos, que ya os lo he dicho, que... Y si me sale Slytherin, que lo dudo mucho, tendré que hacerlo otra vez, porque entonces no habrá nada claro. Allá va la definitiva. Bosque o río. Bosque. Mascota. Gato negro. Estudiar. Los fantasmas. Ah, y otra vez el de callejón. Oye, si me salen las mismas, no cuenta, eh. Lo repito, porque si salen exactamente las mismas preguntas, no tiene gracia. Vale. No, no son las mismas. ¿Qué preferirías? Ser envidiado, imitado, que confíe en mí, trusted, prefiero ser, que prefiero ser que confíe en mí, trusted, praised, alabado, sí, no como, eh, alabado, liked, o temido, no, trusted. El, el, la planta esta, el arbusto, este Flutter Bee, produce una vez cada, cada siglo, produce unas flores que adaptan su, su olor para atraer a los confiados adentro y huelen ahora un poco a lo que tú, a lo que tú deseas, huelen para cada persona diferente. ¿A qué olería para mí entonces? Entonces, a un fuego así y tal, al mar, a pergamino fresco o a casa. Creo que, uff, pergamino fresco, eh. A ver, pergamino, pergamino en sí no he usado, pero puedo imaginarme por dónde van los tiros y estoy entre el pergamino y el fuego, pero creo que voy a dar pergamino. Verás que soy revenclo. Suena muy a intelectual eso. Después de morir, ¿qué te gustaría que hiciera la gente cuando oye tu nombre? Echarte de menos, pero sonreír. Saber más historias de tus aventuras, ¿no? Que querer saber más tus aventuras. Jamás tendría aventuras. Admirar todo lo que has conseguido en vida. O no me importa lo que la gente piense de mí cuando estoy muerto. Lo que me importa es lo que piensen cuando esté vivo. Yo creo que es eso, porque al final cuando esté muerto, la estorba es siempre izquierda. ¡Soy rey venclo, Dios mío! ¡Dios santo! Gente que incluye rey venclo. Luna Lovegood, ¿vale? Y Gilderoy Lohar. ¡Uy, sí, qué buen referente! Bueno, mira, al menos en la sala común hay vistas de todos los terrenos del Hogwarts. No sé si me gusta ser rey venclo. No es que no me guste, es que yo todavía he sido griffin. Pero últimamente me estaba planteando que tengo algo de ravenclo y también tengo algo de Hufflepuff. Y que de Gryffind en realidad no tengo nada. Pero es que os juro que la primera vez que hice el test de Pottermore me salió griffin. Pues no sé qué hacer con el vaso de Gryffindor, sinceramente. Supongo que lo tendré que, no sé, se lo regalo a alguien. ¿Algún Gryffindor lo quiere? Si queréis ganar este vaso de Gryffindor, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal, darle like a este vídeo y comentar abajo por qué queréis este vaso. Y os podéis ganar este vaso, un coche, un Mac, un iPad y tres iPhones 10 Plus. No, pero en serio. Estoy teniendo una crisis de identidad. Ya en la vida en general. Pero si encima ahora viene la crisis de identidad con la casa de Hogwarts, yo ya no sé qué hacer con mi vida, gente. Soy puto ravenclo. Oye, pues... En realidad tengo un posavasos de Hogwarts de las cuatro casas y los tengo... Bueno, dos los tengo sin usar. El de Gryffindor y el de Gryffindor lo tengo sin usar. Y uso el de Hufflepuff y el de ravenclo los tengo en sitios diferentes. Pero mi mesita de noche, al lado del que duermo cada noche, es el de ravenclo, en verdad. O sea que... Igual era una señal. Es que, saben, Lee, soy fucking ravenclo. Mira, ya está. Si os ha gustado este vídeo, dejádmelo en los comentarios. Si os gustaría que hiciera algún otro tipo de vídeo relacionado con Harry Potter, también me lo podéis dejar en los comentarios. Y si no os gusta que haga más vídeos de Harry Potter, pues me lo dejáis también. Vosotros comentadme, dadme feedback. Y yo voy a llorar en una esquina y a replantearme todo en mi vida. Venga. Paz y gatos y ravenclo. Ravencloft y cuervos. Paz y cuervos. Voy a tener que decir paz y cuervos a partir de ahora. Porque antes decía gatos, porque al final el de Gryffindor es un león, ¿no? Es un felino, gato, felino. Pero ahora voy a tener que decir paz y cuervos. Ay, Dios santo.